¿Ustedes de que empresas son? Estamos trabajando con el Nakal nosotros ¿Pero por qué no van de identificación o algo así? No, nada que ver, somos privados nosotros ¿Son privados? ¿Pero por qué sacan agua ahí y no van a sacar a uno de los pozos de Nakal? De ahí los mandan De ahí los mandan ¿De ahí los mandan? ¿De ahí que están ahí? De ahí que están Sí William, buenas William, te saludo David Quintana, soy periodista Soy periodista David Quintana de la publicación del Coletín Ecológico Mira, yo estoy haciendo un reportaje sobre el tema de extracción de agua En varios puntos de la capital, incluye San Rafael del Sur Y me dice, de acuerdo a la ley, que no se puede estar extrayendo agua de los grifos Podría ser de los pozos de Nakal Con permiso previo a la compra que ustedes hagan Pero no sé por qué están extrayendo ustedes agua Por eso que no se puede estar el expreso de la ley Gracias por ver el Einstein Nada Gracias Gracias Gracias.